Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del estado de Morelos, inauguró esta mañana dos nuevos edificios en la preparatoria diurna número 1. En conmemoración a sus 80 años de servicio a la comunidad estudiantil, como el titular comunicó a través de redes sociales, hizo una visita al plantel educativo en la que, en el marco de la conmemoración de su aniversario, cortó el listón inaugural de las rehabilitaciones generales hechas a la infraestructura. En el marco de su aniversario, cortamos el listón inaugural de las rehabilitaciones generales hechas a su infraestructura. PIC.twitter.com barra buctor kit Cuauhtémoc Blanco. Arroba Cuauhtémoc B1 0, februari 12, 2019. Con la reestructuración de los dos edificios, se hizo una entrega total de 14 aulas, dos oficinas administrativas y dos módulos sanitarios para hombres y mujeres, respectivamente. Destacó la importancia de los espacios dignos para la población estudiantil en su preparación y trabajo por lograr sus metas, con la finalidad de garantizar ciudadanos felices que sumen a una mejor sociedad. Se entregan dos edificios que incluyen 14 aulas, dos oficinas administrativas y dos módulos sanitarios para hombres y mujeres. Apostamos por espacios dignos para que los alumnos se preparen y logren alcanzar sus metas, eso garantiza ciudadanos felices que sumen a una mejor sociedad. PIC.twitter.com barra GICREX Remedio Cuauhtémoc Blanco. Arroba Cuauhtémoc B1 0, februari 12, 2019. Estas obras corresponden a la rehabilitación por los daños del sismo de septiembre de 2017, que afectó a gran escala al Estado, y se logró gracias a una inversión de 29 millones de pesos traducidos a 1.800 metros cuadrados que beneficiarán a 3.200 estudiantes y maestros. De esta forma el titular del Estado reiteró su compromiso con la población y su futuro. Así como con los estudiantes y el gremio académico. Por su parte Fidel Jiménez Valdés, secretario de Obras Públicas, atribuye las mejores a una nueva forma de gobierno en la entidad que se refleja en las acciones de sus representantes. Con información de la cuenta oficial de Twitter de Cuauhtémoc Blanco Bravo y el diario de Morelos Foto Toma de la cuenta oficial de Twitter de Cuauhtémoc Blanco Bravo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.